Corte Informativo, la red de Altamira Todo un éxito fue el tercer congreso independiente al cual asistieron más de 500 personas de diferentes ciudades de Tamaulipas y de la República Mexicana siendo recibidos por Francisco Chavira, primer candidato a gobernador independiente por Tamaulipas el mismo que inauguró el evento y les dio la bienvenida a los asistentes el excandidato a gobernador por Tamaulipas como independiente Francisco Chavira señaló que la intención de realizar este tipo de evento es con la finalidad de invitar a quienes van a participar en las próximas elecciones del 2018 entre los asistentes estuvieron presentes Fernando Noroña a quien se le perfila con altas posibilidades de ser candidato independiente a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2018 como representante del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón estuvo presente el director del registro civil de esa entidad Raúl Guajardo Cantú también se juntó con la presencia de los alcaldes independientes de Yera, Héctor de la Torre y José Luis Gallardo de Jaumeave así mismo estuvieron presentes los regidores independientes de Nuevo Laredo, Mamá Lupita, de Ciudad Victoria, Yáscar Escamilla y Víctor de León mientras que por el estado de Nuevo León asistieron Marta Ruiz y Argelia Montes para finalizar Francisco Echavira Martínez designó a Fernando Noroña como quien diera clasura al tercer congreso nacional independiente realizado en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria para la red de Altamira Canal 58 informó Hugo Ambriz